No sé qué pasa que lo veo todo negro porque cualquier color se me convierte en negro Las chicas van vestidas con dibujos o par La mitad es blanco, más lo tengo que imaginar Veo los coches aparcados, todos negros Las flores y mi amor también los veo negros La gente me mira y la vista anda a bajar Yo no sé qué cosa extraña encuentran en mi mirar También mi corazón parece todo negro El mundo entero para mí se ha vuelto negro Sé que pronto con la realidad me habré de enfrentar Y estoy negro cuando pienso que podré para casar Ya nunca más tendrá color azul el cielo El sol y el mar no huella, todo queda negro Y cuando negro mi camino quiere cruzar Yo no le veo por lo negro de mi mirar No sé qué pasa que lo veo todo negro Porque cualquier color se me convierte en negro Y esta situación absurda ya me llega a aburrir Y estoy más que negro de ver negro mi porvenir Yo no le veo nada ¡Suscríbete al canal!